Música Bueno Jairo, la verdad que si me siento muy contenta en el día de hoy se programó una jornada educativa acá en el Coliseo de Lebrija, fue una actividad pues se hizo conjunto con la parte social de la alcaldía ellos muy gentilmente pues nos invitaron a participar en este evento y de verdad que fue un éxito total ¿por qué? porque pudimos hacer una gran campaña de nuestro portafolio de servicios e hicimos una gran jornada de actualización de datos aparte de eso pues nos dimos a conocer al público todas las cosas buenas que hace Comuldesa por intermedio de la fundación Comuldesa aparte de la actualización de datos hicimos rifas, trajimos algunos obsequios para dar a los niños dar a conocer, impulsar esa cuenta Super Junior que tanto nos gusta promocionar con los niños de Lebrija y pues teníamos cantidad de gente y se fueron gente muy interesada en esa parte del KID escolar y las rifas que se hicieron pues la gente se fue muy contenta pues la verdad le doy de verdad mil gracias por el apoyo porque no solamente hoy nos ha apoyado ya he ido varias veces a tocar las puertas de Comuldesa y siempre están prestos para colaborarme el día del niño que también fui y hablé con ellos y muy amablemente me obsequiaron unos detalles para llevar a los niños de la zona rural y urbana del municipio entonces muy agradecida con ello, espero que me sigan colaborando me da pena, pero como ustedes bien saben este es un municipio muy grande y a veces la administración municipal no cuenta con los recursos suficientes para poder apoyar a todas estas personas necesitadas sabemos de la gran labor que ustedes tienen en su empresa porque ayudan al sector rural que es el más afectado la verdad uno ve como la perspectiva de la gente entonces lo que me han dicho todos me han felicitado entonces por consiguiente considero que fue un éxito total y si me dijeron que fue un éxito que tan chévere ustedes que hubieran venido inclusive la misma directora del departamento de la prosperidad social me dijo que tan chévere que ustedes se hubieran vinculado con nosotros que el apoyo que nos dieron, que los obsequios que les trajeron a las familias ya que por lo menos estas familias vienen de sectores tan lejanos de tres horas de camino y vinieron hasta acá entonces nos pudimos vincular todos le agradecemos a Comuldesa por su presencia los regalos que les trajo a los niños y gracias a Dios todo salió bien Comuldesa ha sido una financiera en que nos ha colaborado cada vez que hemos ido a pedir algo para los eventos nos ha hecho la gran colaboración felicitaciones para Comuldesa ¡Gracias!